Los toman un abraacito para todos ustedes con mucho cariño, compadre Algo bonito para todos ustedes De nuevo, compadre Tómesela a mi primo, pómesela Si No pasa nada Para allá, la gente de San Juan De esta es la chihuahua Arriba, la chihuahua Ahí de esta es la chihuahua Y para todos los chihuahua Saludos un momento para allá La gente de San Juan Y de esta es la catena A ver, pues comparen los muevecitos para todos ustedes, comparen, algo bonito para que lo mueren ya que suele de esa manera y eso. ¡Bonito! ¡Pilice! 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 Puntos las cosas para que vení del vio de noche o no estoy disponible Cuando tienes la noche te sube en el tiempo quedando el mensaje de ahorita no vemos Todos mis besos sé que han sido en vano Te ríes de mí si te digo que amor Me señaló y me dicen que ya he salido A menos te vas y comienzo a estallarte No me tenga Dios para que esperar A que me da su día A menos te vas y comienzo a estallarte A menos te vas y comienzo a estallarte